¡Hola a todos chicos! Yo soy Helen Love Y yo soy Sendo y ya estamos aquí en un nuevo episodio de Dangerous Fellows Más concretamente en el episodio 19 En el que están ocurriendo... Bueno, yo creo que hay un asesino ahora más que nunca entre nosotros En el grupo, o una asesina Y bueno, se acaban de cargar que tampoco te lo dijo No han dicho Vamos a examinar el cuerpo a ver si es de un zombie Y no han dicho si es de un zombie o no No, han dicho lo de la tarjeta de Sion Que yo creo que eso es una casualidad O que han intentado incriminarlo O eso, sí, una de dos Una de dos, así que vamos La sombra de una persona es visible cerca de la entrada por un momento y desaparece Me emociona la idea de ver un sobreviviente afuera No he visto a nadie desde que me encontré con los chicos aquí ¿Algo afuera? Acabo de ver a una persona ¿Qué pasa? Solo, solo estoy confundido Las cosas son tan complicadas ahora No estoy entendiendo a qué se refiere No creo que los zombies sean los únicos peligros ya Bueno, otro igual Ya, pero es que tienes razón Considerando nuestra situación, tienes razón Me sorprende que tan diferente es en comparación a cuando lo conocí recién Y no somos zombies, somos humanos Me pregunto qué lo hizo cambiar de opinión Cuando dijiste que viste a una persona me hizo pensar Siento que no puedo confiar en nadie Sin importar si es un zombie o humano Entiendo completamente Debemos ser más cuidadosos Aún debemos mantener nuestra confianza Pues yo diría la de que deberíamos ser más cuidadosos Sí ¡Hostia! Mira que ya no tenemos ya el lobómetro Debemos ser más cuidadosos Y fuertes Incluso si nos cruzamos con nuevas personas Solo debemos mantenernos fuertes y tomar precauciones extra Entonces estaremos bien No sé si lo que digo tiene sentido Pero Izan parece feliz de escucharme Tienes razón Mientras nos cuidemos No debemos tener miedo Pensé que estaba diciendo tonterías Pero gracias Regresemos Los chicos deben estar preocupados Bueno Nos dirigimos de vuelta a la sala 1C Oh, habéis regresado ¿Has llorado todo, nenita? Oye, compórtate Detrás de Sion está Ojin Quien parece tener algo que decirme Camina dudoso hacia mí Helm Yo... Oye, está bien Yo estoy bien ¿Lo sientes? Esperar a que termine ¿Quizás la última? En la primera Con Eugene hay que ser bruscos Ya, ya, ya Oye, está bien Ya estoy bien Oh, vamos ¿Por qué tienes que ser tan considerada siempre? ¿No te enfadas nunca? Eh, oye ¿Y tú por qué te enfadas? Quiero decir Yo... Solo... Lo siento Te culpé por todas las cosas malas que han pasado Y no debí hacerlo No quise acusarte así Sé que no lo hiciste Suena bastante convencido Parece sincero Está bien, lo entiendo Disculpa aceptada Vale No pasará de nuevo Asentí y miré alrededor Supongo que debería hablar con Hailey en otro momento Lauren se acerca a mí y luego de hablar con Ethan He oído que has visto algo No, me equivoqué Vi una persona Probablemente no sea nada ¿Por qué ocultarlo? Sí, es vi una persona Literal, ¿no? Sí, sí, sí Vi una persona Estaba deambulando cerca de la entrada Vale Una persona Lo tendremos en cuenta cuando patrullemos fuera del campo ¿Patrullaremos de nuevo? ¿Después de todo esto? Supongo que tenemos algunas cosas de que ocuparnos primero Pero aún necesitamos encontrar comida No podemos morirnos de hambre Es cierto, pero... ¿Dónde está Su? ¿Ya se ha ido a dormir? Hostia, ha dicho que como le pasase algo Que una persona... No me jodas Pero si nunca se pierde las reuniones Aparte de las patrullas Como todos sabéis Ha habido algo de desconfianza entre nosotros Creo que puedo notar que Lorenz miró a Sion y Harry al hablar Y desafortunadamente experimentamos la muerte de nuestros amigos Lo que significa Sabéis, desde ahora Estaré registrando cualquier comportamiento inusual de todos ¿Quieres decir Su es sospechosa ahora? Desafortunadamente, sí Bueno Pero ¿Cómo puedes hacer esto? Y puntos Ay Dios Hay que decirle bueno Bueno No sé Bueno Aún confiando en Su o no Decidí hacer lo que Lorenz dijo Bajo estas circunstancias Debo tomar precauciones extra Supongo que sabré mejor cuando Su vuelva Si es que vuelve, ¿sabes? Espérate todavía Gracias por aceptar mi sugerencia Bueno Es por la seguridad de todos Así que es mejor prevenir Se siente algo antipático hoy por algún motivo Yo lo estaba notando y lo estaba haciendo diferente Porque los diálogos no me expresaban En la comprensión que tiene siempre hacia todos Era como más frío, ¿no? Como, bueno chicos, mira Que vamos a hacer esto ¿Os gusta o no os gusta? Es lo que hay O sea, es que según lo leía Me he dado la impresión de que estaba en ese plan un poco más frío, ¿no? Sí, sí La cosa es Si Su está muerta y desaparece Y él ha dicho que desconfiemos de Su A ver, no sé Me sorprendería que Lorenz fuera el que está haciendo todo esto, la verdad Pero... Ya Quizá es nuestra situación que hace que todos parezcamos diferentes hoy Sé que todos estamos cansados Pero la razón por la que os he reunido aquí es Para enfatizar lo importante que es que nos mantengamos unidos Nadie dice una palabra, pero sé que todos están de acuerdo con Lorenz También hay algo más Debemos despedirnos de Scarlet Todos cerramos los ojos cuando Lorenz nos da la señal Y da un discurso calmado Como la última vez, terminó el discurso con un pedido a todos De sobrellevar cualquier cosa y ser fuertes Esta vez suena más desgarrador para mí Bien, descansaremos un día más y volveremos a patrullar mañana Harry, ¿tienes el mapa con todas las zonas patrulladas previamente marcadas? Sí, está en mi habitación Genial, asegúrate de traerlo ¿Entendido? Es el final de la reunión y todos nos dispersamos Patrullas Caminé al lado de Eugene, quien se queja en voz baja Y seguí a Harry Se va quejando el lena Tengo curiosidad del mapa que tiene Está aquí, no tiene nada de especial Harry revisa su mochila y saca el gran mapa Puedo notar con facilidad que está muy bien usado por los bordes rotos Lo tuvimos en una oficina de bienes raíces Es enorme, ¿no? Al pasar el mapa hace que su mochila caiga Y todo su contenido cae también Creo que escuchó una botella vacía caer y golpear contra el suelo Déjame ayudarte No, está bien Aún así le ayudé a juntar sus cosas Veo una pequeña botella de plástico naranja ¿Es medicina? Sí, no es nada No quiero ser invasiva, pero... ¿Estás bien? Tengo migrañas muy fuertes No tiene nada que ver con el virus No me jodas, no puede ser Las he tenido por mucho tiempo No sé por qué sigue divagando sobre eso Está bien, o sea, mucha gente los tiene Pero esta botella... Sacuda la botella y está vacía Sí, está vacía Solo la llevo conmigo siempre, me ayuda Debe ser muy fuerte la migraña Supongo que sí Oh, no, no sé Oh, Dios mío, oh, Dios mío ¿Qué pasa? No sé, todo está muy raro, ¿eh? Chicos, pero lo peor es que hemos dicho Sospechamos de... De Harry y de Lorenz Y Lorenz Y salen los dos con cosas rarísimas hoy Me sonríe, pero no se ve natural Mi familia pasó dificultades Mi mamá lloraba todos los días Oh, Harry, no tienes que explicármelo No, está bien Puedo hablarlo ahora Está bien Cuando la vi llorar Me hizo decidir que nunca lloraría Así que nunca lloré desde entonces Pero ahí es cuando empezaron las migrañas Y ahora, si quieres llorar, puedes hacerlo Cuídate Cuídate, bye Yo le diría la de en medio ¿Y yo? Sí, si quieres llorar, puedes hacerlo No tienes que aguantarte Está bien llorar Estoy segura de que tu madre estaría de acuerdo conmigo Gracias Gracias por decir eso Harry me sonríe y le paso la botella Es tan bueno Puedo notar que tiene muchos sentimientos guardados Ver el mapa de mi ciudad es definitivamente nuevo Con GPS en el celular ¿Quién compra mapas en estos tiempos? De hecho, tuve problemas entendiendo el mapa Pero soy capaz de reconocer algunos edificios famosos Es divertido Estudiamos el mapa juntos por un tiempo Luego volví a mi sala de clases Oye Veo Jean parado frente a la clase ¿Estuviste esperándome? Sí Hice que o Jean entrara en mi clase Se ve diferente hoy Más serio de lo normal ¿Qué pasa? ¿Quieres irte de aquí conmigo? ¿Qué quieres decir? Me siento más segura aquí ¿Escapar contigo? ¡Hostia! O la última ¿O qué? Que se quiere marchar Me siento más segura aquí ¿En serio? Sí Si es la que le sube Pues yo qué sé Yo le diría la de abajo Pero es la que le sube esta Me siento más segura aquí Estuve ahí afuera mucho tiempo Antes de conoceros Sé cómo es No hay dónde esconderse No hay de qué comer Y me gusta estar con gente Las cosas no son perfectas ahora Pero sé que mejorarán Sí Quizás tienes razón Es más seguro aquí Supongo que olvidé Cómo es estar afuera Bueno, Helen Te dejaré descansar Olvida lo que he dicho Bueno, mamá Está todo el mundo roto, ¿no? Sí, tío No se quiere pirar A ver, es que hay uno de ellos Que está matando a gente Es normal que Eugene se quiera pirar Pero no puedo dejar de pensar en eso Debe estar tan asustado Tal vez no debí rechazarlo así Siento que empeoré su miedo De repente me arrepiento de lo que dije Definitivamente pude decírselo de una mejor manera Pero debe saber la verdad No puedo endulzar todo lo que digo Solo porque se sienta mejor Mis pensamientos van y vienen por el resto de la noche Y antes de notarlo es de mañana otra vez Me siento tiesa Y exhausta Toc, toc Escuché esos golpes antes De inmediato me recuerda a alguien Abro la puerta y allí está Ethan Creí que tendrías miedo estando sola Es lindo oírlo decir eso Gracias Quiero hacer algo por él No tengo nada que darle ¿Quieres una barra de chocolate? Bien, hostia Pues vamos Hostia Está casi al tope Sí, sí ¿Quieres una barra de chocolate? Tengo una guardada de la cena de anoche Mira el chocolate en mi mano ¿No la comiste anoche? Sí, lo hice Esta es de hace un tiempo Es una mentira Sé que no lo tomarás Si le digo que es de anoche Rompe el envoltorio y come el dulce Debes de estar muy hambriento No sé Para alguien grande como él Estoy segura de que nuestras raciones no son suficiente Además él hace la mayor parte de las reparaciones aquí Claro que siempre tiene hambre Cielos, ojalá estuviera en un bufé ahora Y en Aisechu De hecho amo los dulces Así que en los bufés siempre me vuelvo loca con los postres Seguro que siempre vas a la zona de carnes, ¿verdad? Traté de llenar el silencio Pero me di cuenta de que solo decía tonterías Pero Izan es tan bueno que me escucha e incluso sonríe Tienes razón, amo la carne Pero también me gustan los postres ¿Qué trata de decir? Tal vez podríamos ir juntos algún día Le mostré una gran sonrisa Él la siente Creo que es un buen amigo Por ahora debo concentrarme en ser fuerte Estar asustada no va a ayudarme aquí Pero me alegra que Izan esté aquí Me siento mucho mejor Bueno Bueno ¡Patrulla! Por fin patrulla, chaval Por fin Madre mía, lo que ha tardado en llegar la patrulla Sí, sí Es que son muchos episodios, eh A lo tonto, chaval Que ya llevamos 20 Y las patrullas no cuentan como capítulo O sea, llevamos 20 y dos patrullas Esta ya es la tercera ¿La tercera? Sí, de hecho estamos aquí Claro, la patrulla No la noche con ellos Claro No, coño Claro, es que había dos cosas diferentes Es verdad Patrulla es la segunda, perdón ¿Y la primera cómo era? Critical No, pero Elena Critical es lo segundo Patrulla es la que hay imagen ¿Sí? Ah, pues entonces patrulla es la segunda Porque conseguimos una imagen de Sion Claro, claro Pues eso Entonces es la segunda patrulla Ajá Por fin Así que chicos Pues vamos a tener por fin patrulla Vamos a ver qué nos van a contar O qué vamos a poder descubrir Y ya tenemos ganas Eso es Así que a ver qué nos depara Bueno, la historia he de decir Que está mejorando un poco Es decir Que ya se ha puesto más interesante Eso es Se ha puesto más interesante Y tengo ganas Así que a ver qué nos depara la patrulla Espero que la imagen nos guste Y nada más por nuestra parte chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!